Se recibió un comunicado por la Central de Comunicaciones donde tres individuos que se desplazaron a una motocicleta habían intentado efectuar un robo de un vehículo. Prende ese trabajador personal policial. Pocos metros antes de llegar se percatan de la presencia de esta moto con tres individuos que circulaban arriba de ella y se procede a una persecución. Estos individuos se dan a la fuga, perdiendo el equilibrio de la motocicleta cayendo al suelo donde el personal logra la detención. Durante este trayecto estos individuos habrían disparado contra el personal de carabineros arrojando el armamento a un costado siguiendo o prosiguiendo con su vida. Personal SIP volvió al lugar de los hechos donde se ocurrió el disparo logrando recuperar el arma, la cual correspondía a un revólver que mantenía un encargo vigente por el delito de robo local habitado y mantenía siete cartuchos, uno de estos percutados que se contra el personal policial. Las tres personas, dos menores y un mayor de edad fueron detenidas en definitiva. Claro, son tres detenidos, dos de ellos menores de edad, un mayor de edad, los cuales pasaron a control de detención el día de hoy. ¿Hay personal policial lesionado? Gracias, no hay personal lesionado, gracias al procedimiento adoptado por el personal que pudo evadir de forma exitosa el ataque de estos individuos. Ahora entiendo que uno de los detenidos también habría sido el autor material de otro hecho similar, digamos, de un asalto, ¿no? Claro, uno de estos tres individuos durante el transcurso de la tarde del día de ayer habría sido denunciado por una víctima como el autor de un robo con intimidación.